Gente, bienvenidos a un nuevo video de Mechistes Y después de hace tiempo, meses que no subo un top Así que dije, ¿por qué no subir un top? Y como el video de portadores del Omnitrix sé que ha gustado mucho Es uno de los videos más vistos de este último año Decidí hacer un top de los Bens de diferentes dimensiones Esta vez no meto a Wen, no meto a... A Wen No meto a Wen, ¿y a quién más no meto? No estoy seguro Pero la cosa es que se va a hacer... Vamos a hablar de los Bens No exactamente de qué tan bien fueron por el hecho de qué tan bien portaron el Omnitrix O qué tan originales fue por ese lado Sino vamos a ver qué tan interesantes son como Ben Va a entrar todo aquel que haya sido un Ben O sea, si Albedo va a entrar en la lista y de los Ben 10.000 diferentes Los 5 pueden entrar como uno solo o como diferentes Ben 10.000 CCCC No se me entienden, pero no van a entender ni bien vean el video Así que empecemos Número 10 Ultimate Ben El Ben 10.000 que vimos en Supremacía Alienígena Fue un Ben que la verdad a mí en lo personal no me gustó mucho ¿Por qué? Porque la idea de Ben 10 es que sea un superhéroe que se transforme en alienígenas El hecho de que solo tenga los poderes es algo que no... No, le quita la esencia, así que por eso lo pongo en un puesto tan bajo Pero aún así lo pongo aquí porque aunque le quite la esencia Es algo interesante para ver al menos una vez Es un Ben que puede tener los poderes de los aliens con ese rayitos que salen por detrás No se ve tan mal, pero igual le quita el hecho de que se vea Ben 10 el que se transforme en aliens Pero igual es un toque interesante Número 9 Nega Ben El Ben emo Yo creo que en realidad este Ben no es malvado Creo que solamente es emo, deprimido O sea, no han visto mi teoría de Nega Ben se las dejo Arribita en la I que está apareciendo en la esquina Pues Nega Ben es un Ben que vive en un lugar que se dice que es el mundo, un lado hipster de Detroit o algo así Más que emo, creo que es un mundo hipster donde Nega Ben es un Ben deprimido Bueno, no tan... bueno, sí es Ben deprimido, Ben, beneditamente emo Pero lo han puesto Nega Ben para no llamarlo Emo Ben Ven que Benemo no suena tan bien Así que pues, es eso más que nada No hay mucho que decir sobre Negaben Número 8, Bad Ben A diferencia de Negaben, Bad Ben sí es el lado opuesto de Ben Es como un Ben malvado Este literalmente sí es un Ben malvado Pero al igual que Negaben Tampoco se sabe mucho de su historia Solo se sabe que es malo porque sí Porque quizás es un mundo donde la gente es mala No se sabe del todo qué tan profunda es esta historia Solo se sabe que simplemente es malo Y por el hecho de ser malo es que aparece aquí Mucho no se sabe Así que la verdad, por eso también está muy bajo Porque simplemente es malo y eso no es tan interesante Número 7, Ben 23 Ahora sí vamos a hablar de los Ben que sí son interesantes de alguna forma Ben 23 fue el primer Ben de otra dimensión en el que Ben se encontró La dimensión 23 fue la primera que descubrimos Y esto demostró todo el multiverso que podía existir Ben 23 es un Ben egocentrista Menor que Ben por alguna razón Pero aún está en la misma línea de tiempo Eso es extraño porque se ve que es menor Pero eso es algo interesante Quizás por algo es menor No lo sabemos en realidad Pueden haber muchas teorías sobre eso Pero en realidad es un Ben con una apariencia diferente Con una historia que se sabe que murió el abuelo Max Y por eso Ben es así O al menos esa es mi teoría Que eso sí lo hace un poco un personaje más interesante Así que sí, número 7 Número 6, Ben Sarro Un Ben zombie Porque siempre hay algo zombie Estamos en la época Bueno, estamos en la época No sé si aún estamos Pero es una época en la que los zombies dominan Son bastante populares Y pues un Ben zombie no podría faltar Se sabe que es el paciente 10 De un brote zombie que ocurrió por ahí Y se le pegó el loveletris O el loveletris ya estaba pegado Eso no lo sabemos aún Vamos a hacer una teoría de eso Pronto Estén atentos Una teoría de las nuevas Sí, puede ser una teoría de ellas Y pues Ben Sarro me gusta porque Me gusta y no me gusta a la vez Porque es algo que pudimos haber visto Muchas cosas interesantes con alien zombies Pero se la tomaron fácil Poniendo puros ares monstruos Así que no tenían que hacer los zombies Gracias, pudimos haber un maldito fuego zombie Que hubiera sido maldita mente genial Pero no Solo vimos a los monstruos Que ya son zombies de por sí Así que Gracias Por nada Creadores Número 5 Albedo Sí, sí Ya sé Albedo no es un Ben técnicamente Sino es un Galvan Pero tiene cara de Ben Tiene cuerpo de Ben Habla como Ben Es un maldito Ben Yo quiero ponerlo acá Porque quiero que Quiero ponerlo acá No sé Queje Albedo me gusta Porque es el villano Es el malo de la En realidad es el villano Más importante de todos estos Ben Desde siempre me ha gustado Albedo Creo que es uno de mis villanos favoritos Quizás el diseño La idea en general De que Albedo es un Galvan Que quedó atrapado en el cuerpo de Ben Y esto va a otra teoría De que dicen que ¿Qué pasaría si Un alien diferente O una persona diferente Se transforma en humano? Pues se transformaría en Ben Y esto lo demuestra Albedo se transformó en Ben Quizás Quizás es eso No lo estoy No lo estoy seguro Pero podría ser Así que Pues Albedo Número 5 Número 4 Mad Ben Recién salidito De Mad Max Si no han visto Mad Max Vean Mad Max Se dice que es una muy buena película De niño pasado Yo la he visto Si me gustó Y pues Mad Ben viene de un mundo En el que se acabó el agua Igualito que Mad Max Y pues Todo es muy steampunk Es muy desierto Es muy calor Galoroso Dios mío Y Ben es algo así como El capatazo El mandamás De ese mundo En el que pues Por tener el Omnitrix Es más poderoso Y pues De hecho la gente Lo venera También podemos sacar Una teoría de Mad Ben Porque ¿Por qué Ben se volvió malo? Ben siempre fue malo O al menos fue así de mandón No lo sé ¿Quién sabe? Pero igual es una dimensión Bastante interesante Así que Número 4 Número 3 El Ben Prime El Ben principal El Ben que todos conocemos En el número 3 ¿Por qué? Porque Bueno Es el Ben que más conocemos Pero Dentro de todos los Ben Quizás no es el mejor Ben Quizás no es el más interesante En sí O el más El mejor superhéroe Yo creo que Ben Prime Es un buen superhéroe Están de los 3 mejores De esta lista Obviamente por algo Pero Pudo haberle faltado más Para poder hacer Haber estado más arriba Aparte Haber sido muy Muy Digámoslo Muy fácil Ponerlo en el número 1 Como hice Con portadores Del Omnitrix Pero esta vez Quería cambiar las cosas Un poco Así que Lo puse más abajo Pero ¿Quieres estar más arriba? Acá les digo Número 2 El Ben Sin reloj ¿Por qué? El Ben sin reloj Está arriba Del Ben Prime Por la simple razón De que El Ben sin reloj Es un mucho mejor Héroe Que Ben Prime Creo yo Ben sin reloj Nunca tuvo El Omnitrix Nunca pudo haber Demostrado ser un héroe Pero aún así Ni bien aparecieron Todos estos problemas Dimensiones diferentes Todos los veces Que se desaparecían Enfrente de sus ojos Dijo Ok Me pongo el Omnitrix Y vamos a pelear papús Y eso es algo Que se aprecia Es algo que dices Oh mania Un Ben chido Que quiere pelear Es algo Es algo bueno Creo yo Es algo interesante Es un Ben Que Es un Ben Que Que demuestra Que quiere ser un héroe Pelear por la justicia Y esas cosas Así que si Es un buen Ben Me parece que es un muy buen Ben Y en el número 1 Tenemos Ven 10.000 Como Ven 10.000 Ven 10.000 Me parece El Ben Supremo Se podría decir No como el Ben Supremo del último Sino un buen Ben Y puede ser el Ben Del Biomnitrix O el Ben De Ben 10.000 Del episodio Es un muy buen Ben Me parece que es un Ben Que ya conoce Sabe muy bien Lo que hace Es un Ben Que puede bajarse A cualquier villano Creo ya Y es un Ben Que conoce Es un Ben Que sabe muy bien Lo que es ser un héroe Y es lo que quiere llegar a ser Ben Al final Así que Me parece que ponerlo en el puesto 1 Es algo que vale la pena Es algo que Está bien merecido De Ben 10.000 Y pues Bien Ben 10.000 Eres el número 1 Gracias por haber visto este video Muchas gracias también Por suscribirse al canal Estos últimos días Están llegando Muchos nuevos suscriptores Así que Bienvenidos al canal Sean felices Agarren una galleta Asciéndense Y disfruten de esta madre No se olviden de checar Mis redes sociales Que también hay mucha gente Que me está apoyando ahí Facebook Twitter Instagram Y a Amino Que pueden chequear abajo También les dejo los links Y nos vemos la próxima vez Que se abre de ser héroe Bye 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 Bye